Amigos de Roller Coaster México, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y es que esta ocasión, nuestros amigos de Kixania México tienen preparada una sorpresa para todos sus centros, donde presentan Colorful Fest, una temporada para que los niños vivan una experiencia inolvidable, pero sin duda también los adultos van a poder vivir esta gran experiencia en la noche de amigos. Aquí les vamos a platicar todos los detalles de este increíble evento. Los invitamos a quedarse hasta el final del video, apoyarnos con un like y recuerden que les tenemos una sorpresa próximamente. Así que, si ya estás listo, comenzamos. Hola a todos, soy Patilu, a todos mis amigos de Roller Coaster, les quiero mandar muchísimos besos, invitarlos el 30 de abril a Kixania Santa Fe, no se pueden perder, va a estar increíble. Y todo el mes, por supuesto, en Colorful Fest. Durante el Colorful Fest de Kixania, varias de las actividades de juego de rol en Kixania se transforman para ofrecerle a niñas y niños experiencias únicas. Claro, bueno, como dices, Kixania siempre venir es una gran experiencia, porque tenemos muchísimos lugares donde nuestros niños pueden entretenerse y aprender a través de juegos de rol. Pero aquí en especial, todo se pinta de color. Va a haber búsqueda de huevitos de pascua, vamos a tener también taller de tie-dye, además de eso vas a poder tener también actividades, manualidades distintas, sushi de colores, malteadas de color, un sinfín de actividades, para darle este twist. Y aparte, como comentamos, María Hanneman, la pianista que a sus escasos 15 años ha incluso tocado en Bellas Artes, va a estar el 29 en Cucuilco y Patilú va a estar en Santa Fe, cantando unas canciones y firmando unos autógrafos. Pero todos los establecimientos de Kixania en la República Mexicana se pintan de color y estamos muy contentos de recibir a todos. En este caso, para que disfrutes al máximo de estas vacaciones de Semana Santa, los cuatro centros de Kixania México tendrán horarios especiales. Durante el periodo vacacional, Kixania abrirá de lunes a domingo en un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde. El 23 de abril vamos a tener una noche de amigos, que es la noche en la que adultos y niños pueden venir y jugar en Kixania, convertirse en la profesión que ustedes quieran, y también van a poder participar en un par de sorpresas que tenemos para esa noche en especial. Ese día, nuestro horario es normal en el día, pero si quieren venir específico a la noche de amigos, es de 7 de la noche a medianoche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!